Oración de la mañana A ti te imploro, Señor. Desde la mañana, oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, mi amado Padre y Señor. Te doy las gracias por el don de la vida, por permitirme amanecer con vida, por darme una oportunidad más para abrir los ojos y ver tu hermosa creación. Gracias, Señor, porque tengo una cama, un hogar. Tengo familia, un techo bajo el cual reposar. Gracias por socorrerme a alimentos y jamás dejarme desamparado. Gracias, porque tengo un trabajo. Gracias, porque puedo dirigirme hacia Él, o bien sea, puedo trabajar desde mi hogar. Bendito Padre del Cielo, gracias por mi cuerpo, porque tengo dos manos, dos pies. Tengo todo mi cuerpo funcionando. Dale vitalidad y restaura a todos y cada uno de mis órganos o huesos que puedan estar descompensándose. Y bendíceme, Padre de Misericordia. Gracias por la naturaleza, Padre eterno. Gracias porque los rayos del sol nos acompañan y nos ayudan a brillar junto con Él. Te doy las gracias por la lluvia y el frío que trae consigo. Gracias por el agua que nos refresca, por los mares, ríos, arroyos y lagunas que nos dan tranquilidad y alegría. Gracias por los bosques, por las plantas, por los árboles frutales, por los árboles que nos dan sombra. Gracias por las plantas que nos purifican el aire para respirar. ¡Oh mi Dios, Rey de Reyes, luz de eterna piedad! Aquí me encuentro ante tus pies y sin poder mirarte, debido a la vergüenza que hoy manifiesto ante ti, la grandeza de mi pecado. Todas las humillaciones que te he producido para ofender a mis hermanos, por dejar de lado adorarte y agradecerte cada día, por olvidar que eres el único capaz de llenar mi vida de éxitos. Me dirijo ante ti, Señor Santo, a rogarte que me perdones. Tu compasión es eterna y eterna. Tu amor siempre con nosotros está. Tu calor fraternal y entrega ilimitada. Sé que consigo contar con tu perdón por mis pecados. Siento mi alma libre de tan magna carga, de tan duro camino, de todo lo que me apresaba, solo pensando en las cosas del mundo. ¡Oh mi Señor! ¡Oh mi Dios! Mi invocación va dirigida a ti en este momento, donde solo me afecta saber que me has perdonado y me has dado tu bendición. Quiero sentir mi corazón lleno de gusto. Quiero sentir tu presencia santa. Quiero reír y cantar de felicidad. Porque tú me has otorgado el perdón. Porque mi fe se hace más grande. Porque no dudo en continuar por tu camino. Porque puedo mirar a mi hermano con misericordia. Mis sentimientos son buenos. Y mi proceder es tu propósito. En tus manos me entrego, mi Dios, suplicándote que una vez más me otorgues el perdón de todo lo malo que yo he hecho hasta hoy. Déjame adorarte y proclamarte a viva voz, sabiendo que estoy en ti, que me amas y me cuidas. Amén. Lectura del Libro de los Salmos Capítulo 40 Esperaba, esperaba al Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal del barro del pantano. Puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Muchos, al verlo, temerán y pondrán su confianza en el Señor. Feliz el hombre que cuenta con el Señor, que no escucha a los cínicos ni se pierde en sus mentiras. ¡Cuántas maravillas has hecho, Señor! Mi Dios, ¡Cuántos proyectos en favor nuestro! Nadie se te puede comparar. Yo quisiera publicarlas y contarlas, pero son demasiado para enumerarlas. No quisiste sacrificios ni ofrendas. Lo dijiste y penetró en mis oídos. No pediste holocaustos ni víctimas. Entonces dije, ¡Aquí estoy! De mí está escrito en el rollo del libro. He elegido mi Dios a ser tu voluntad, y tu ley está en el fondo de mi ser. Publiqué tu camino en la gran asamblea. No me callé, Señor. Tú bien lo sabes. No encerré tus decretos en el fondo de mi corazón. Proclamé tu fidelidad y tu socorro. No oculté tu amor y tu verdad en la gran asamblea. Tú, Señor, no me niegues tu ternura. Que tu amor y tu verdad me guarden siempre. Me rodean desgracias incontables. Mis culpas recaen sobre mí y no hay salida. Son más que los cabellos de mi cabeza y me falla el corazón. Dígnate liberarme, Señor. Señor, ven pronto a socorrerme. Queden avergonzados y humillados todos los que atentan contra mi vida. Que retrocedan confundidos los que se alegran con mi desgracia. Que se escondan de vergüenza a los que dicen Esta vez lo pillamos. Pero que en ti se alegren y regocijen todos los que te buscan y que repitan siempre Dios es grande los que desean tu salvación. Piensa en mí, oh Dios En mí que soy un pobre y desdichado No te demores, mi Dios Pues tú eres mi socorro y salvación Palabra de Dios Te alabamos, Señor Digamos ahora Un Padre Nuestro Un Ave María Y el Gloria Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito a que compartas este video Dejes tu comentario Y le des un me gusta No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Oraciones a Dios No olvides suscribirte a nuestro canal